Cuando vayáis me vas a dar, no solo a mí, a la mayoría de los que estamos aquí para colaborar. No vais a dar las gracias, pero yo primero os doy las gracias a vosotros. La primera vez que hicimos este proyecto, pues nos compó llamar nosotros a los jugadores. Y bueno, para algunos, cada vez menos, parece que es algo que les está costando, que es ir a buscar trabajo. Vamos a caer. Esto es para el entrenamiento. Para el entrenamiento, conforme se va entrenando, se van a la ducha. Se ducha en la ropa suya. Más favoritas. Venga. ¿Ele? Sí. Me tiró una semana sin comer. Me tiró una semana sin comer. Me tiró una semana sin comer. No, yo, yo... Te demuestra ahí más a que vente, no. Si ves que tú estás chico, también es que tengo adicto a tu estalla. Hola, bienvenidos. Buenos días, chavales. Después del éxito que estamos teniendo, es una forma más de colaborar con la sociedad, en este caso con nuestra profesión. Bueno, pues, esperemos que podamos, primero, llegar a la final para luego ganarla, ¿no? Pero, sobre todo, pues, que lleguéis en una condición así que, de forma individual, tengáis mucho éxito, pero si no trabajamos en equipo aún. Como un técnico, como un cuerpo técnico, siempre me planteo tres objetivos claros. Uno, que vosotros creáis en mí. Vosotros, tenéis que creáis en mí. Eso yo me encargo yo de que suceda. ¿Está bien? Creo que lo hemos seguido. Segundo, es que cuando os vayáis de aquí a la vuelta de doce días, es que seáis mejores. Todos. Si alguno no es un poquito mejor, en algo estamos haciendo. La tercera es que cuando yo me vaya de aquí a la vuelta de doce días, ojalá esté más tiempo o menos, pero cuando me vaya, que esta concentración, o que hace, sea un buen trabajo. Solo hay una palabra en la que nos tenemos que mover todos y es el respeto. Tenemos que respetarnos todos. Absolutamente. Respeto a la gente que manda, a las instalaciones, a la gente, a los camareros entre nosotros, al árbitro, todo el mundo. Estar solo a la esencia, a lo que tenemos que hacer. Respeto. Y desde ahí, habrá un funcionamiento exquisito. A comer, en el fondo a la derecha hay un reservado que es para nosotros, para comer, cenar y cenar. A comer, en el fondo al árbitro, para comer falan. A comer, a comer... A comer... A comer, a comer energeticiko. ¿Cuánto tiempo hago desde que ya estéis el último sprint fuera? Junio. 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 Julio. Junio. Mayo. Mayo. Especulari para acá, para allá, para acá, para allá. No, no, no. Yo le tengo para acá, para allá, meto dentro, saco fuera y meto. Y llevo al remate. Los extremos llegan al remate. Los puntos, vamos, ni que decir bien. Y si alguno más quiere llegar, que yo. ¿De acuerdo? Hay muchos, pero la clave está en los que no llegan los vigilantes. Por eso todo el mundo tenemos que estar pensando. ¡Todo el mundo! ¡No vale un fuerte! ¡Ah, dale! ¡Adiós! 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 ¡Vaculando siempre cuando tengamos posición! ¡Vamos a la la pichajina! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ampito! ¡Ampito! ¡Sí, sí! ¡Para los tres! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡600! ¿Ves? ¡Al mío! ¡Al mío! ¡Sí se puede! 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 No estamos más para nada, ¿eh? Nos juntamos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! Compañeros, todos somos muchos. ¡Va, va! ¡Muchas gracias! ¡No queda nada, ¿eh? ¡No queda nada, ¿eh? Somos intensos, ¿eh? Intensos. Somos más jugadores que ellos al final del torneo se paga. Nosotros tenemos que meter el producto a los 21.000. ¿Vale? Hay que meterle ritmo al partido. Mucho ritmo, mucho calor. Muy jodido para el que son menos calor. ¿De acuerdo? Le metemos ritmo, ¿ya? Mucha diferencia entre meter ritmo y precipitación. Le metemos ritmo, portero nos da es pausa. Vamos, pausa. Además, vamos, vamos a por ellos, ¿eh? No especulamos. Lo hacemos según lo hemos trabajado, según lo hemos entrenado y lo que tenemos, ¿de acuerdo? ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Reventamos, fuerte, fuerte, fuerte. ¡izo, Robben! ¡Experto! ¡Bravo! ¡Paro, pero rodillas! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vami! ¡U batteries, europeas, europeas! ¡Campionés, campeónis! ¡Campionés, campeónis! ¡Oe, oe, oe!